¡Pasificación! ¡Pasificación! Estamos aquí porque queremos un compromiso real de parte del gobierno, de que nos van a basificar. Queremos que sea por escrito, no queremos que sean palabras al aire, no queremos que se preste a dobles interpretaciones, como ha sido en muchas ocasiones. Somos un gremio que todo el sector de salud se ha mantenido firme a pesar de tantos años de incertidumbre laboral. Hemos estado en nuestros hospitales sacando el trabajo por nuestros pacientes porque tenemos vocación, pero también necesitamos tener certidumbre laboral. La Secretaría de Salud, siendo del gobierno, sí infringe la ley al no darnos seguridad social, al no poder estar respaldados por un sindicato que proteja nuestros derechos, al no tener continuidad en nuestros trabajos. Entonces, son muchos los atropellos y yo creo que nosotros lo que pedimos es una causa justa. No estamos exigiéndole al gobernador que nos eleve muchísimo los salarios. O sea, son prestaciones básicas y que prácticamente la ley hace referencia a ellas, pero no se nos aplica. Nosotros entregamos ayer nuestro pliego petitorio. De entrada, la Secretaría de Salud dijo que va a analizar cuántas bases hay, que no es posible pacificar a todo el personal eventual. La Secretaría de Salud, según el comunicado que ellos dieron y según su lista oficial, son 4.991 empleados aquí en Jalisco. Entonces, yo creo que 4.991 plazos sí se pueden dar. Tenemos personal que tiene más de 16 años. Decimos, bueno, si no puedes darle bases a todo el personal, entonces el personal que quede sin base, dales un contrato laboral que les ofrezca buenas condiciones. No es nada fuera de la ley, simplemente pedimos que se deíste, que se tenga la posibilidad de afiliación a un sindicato, que no se nos esté descansando cada 5 meses y medio durante 15 días para perder antigüedad.